El día de hoy nos encontramos en Walma, venimos a comprar la marqueta para tía Berta. Miren, ahí anda tía Berta, anda comprando sus verduras. Hola tía Berta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Nosotros aquí estamos de compra. ¿Qué anda comprando el día de hoy? Voy a llevar lo que es verduras, canaborias, ecotes y... Estamos comprando, estamos buscando plátanos, laduros, pero no hay. Creo que vamos a hacer un poquito de ponche. Ok, lo que ya lleva es piña, tomate, plátano y cebolla. Y todavía no falta. Ahorita va a agarrar más cosas. Ahí está la zanahoria. Zanahoria. Pues como le digo, nos encontramos en Walma, comprando su marqueta de tía Berta, sus verduras, todo lo que va a necesitar para su cocina. Y para que les muestre un poquito de sus recetas, de lo que ella sabe, ¿verdad? Entonces aquí anda ella escogiendo sus verduras. Dice que ya agarró esto, pero va a tener que agarrar más cosas. Todavía no falta aquí comprar todavía porque vamos a llevar todavía manzana, lo que es manzana y lo que es camote. La piña ya estuvo. Falta las pasas, las cibuelas, porque eso no va a ser para el ponche. Oh, entonces lo que está comprando es para el ponche. Sí, eso es lo que está comprando, pero todavía me falta. Y a ratito vamos a ir a otro lugar a comprar este pollo. Ella quiere pollo criollo. Sí, pollo criollo. Pollo de rancho. Pollo de rancho para el almuerzo. Ahorita le vamos a seguir mostrando lo que va a agarrar ella todavía más. Tal vez no se va a escuchar bien, ¿verdad? Porque con la mascarilla así cuesta, ¿verdad? Sí, a veces la gente dice, oh, no se escucha muy bien, pero es que también acá no podemos grabar mucho porque a veces nos permiten grabar, entonces no pedimos permiso, pues andamos grabando así siempre. Ahora va a agarrar sus chiles, pimientos. Ahorita le seguimos mostrando más de lo que va a comprar ella. El video ya, este, Aberta ya compró todos sus productos de verdura. Ya compró su carne, allá va y ya anda buscando ya, este, más cosas. ¿Qué anda buscando, tía Aberta? Anda buscando las pasas y las cigüelas. Las pasas y las cigüelas. Pero no los hallamos. Yo creo que aquí no la vamos a encontrar, vamos a ir a otra tienda. Sí, porque no, ya lo buscamos y no hay nada. ¿Qué es lo que agarró acá? ¿Qué es lo que lleva? Aquí agarré lo que es arroz, compramos aceite y harina. ¿Harina para las...? Harina y les cuento que compré un rodo porque voy a intentar hacer las tortillas de harina para comer con churrasco. Ok. Por eso compré un rodo y compramos carne de cerdo. Carne de cerdo. Rechudas de pollo. Ok. Porque quiero hacer unos chiles rellenos también. Y carne molida. Carne molida. Carne molida para, voy a hacer tortitas. Ok. Para hacer tortitas y aquí llevo lo que es un costilla para hacer un cocido también. Oh, muy bien. Eso es lo que llevamos. Eso es lo que compró allá de la verdura, carne y todo eso. Ahorita va a buscar otras cositas más que va a ocupar. Pero anda buscando una olla también. Pero yo creo que ahorita la voy a llevar a otra tienda donde venden puras hojas. Una olla grande para quiero hacer los tamales. Porque no tengo olla, entonces voy a... Eso ando buscando para ver si la hallamos. Sí. Y luego también me pregunta por unas cosas que a veces no sé ni qué son. Por ejemplo, ahorita me está preguntando por el macho o algo así. Consomé. El consomé que quiere un bote amarillo. Pero no sé cuál es ese. Ya lo buscamos y dice que no es. Y si no hay algo aquí, le voy a decir a mi sobrino que me lo mande él. Porque allá con él vi que había de ese consomé. El que estaba buscando que es como avena. ¿Cómo se llama? Ah, es que la vez pasada llevé, pero me salió, no sé cómo le llaman. Él sí es, usted me dijo que era avena, pero es como, es granulado. Así viene. Y ahorita llevé, pero este es, nosotros le decimos, sí, es avena. Pero nosotros, nosotros le hicimos mosh. Oh, mosh. Y sale bien rico porque con bastante leche. Y eso es lo que llevo para hacer en las tardes o en las mañanas. Sí, eso es lo que me preguntó y le dije, pues no sé qué es el mosh, pero bueno, yo nunca lo vi o mirado. Pero lo va a probar, ahí va a ver. Sí. Y también lo que agarré fueron. ¿O sus pistachos o qué son esos cacahuates? Sí, son, nosotros lo conocemos, pues, por perpita de Marañón. Oh. Son bien ricos, por eso. Sí, hay muchas, hay muchas cositas que estoy aprendiendo de tía Berta. Y claro que voy a probar cositas también que nunca había probado, entonces. Y llevamos la cremora también porque a usted le gusta con cremora su café, ¿verdad? Oh, sí, a mí me encanta con esa crema y el café sabe bien rico. Y ya llevo mis camotes para hacer el ponche. Oh, entonces ahorita nomás lo que nos falta es las pasas. Las pasas y las ciruelas y la pepitoria porque vamos a, voy a hacer unos tamales. Oh, ok. Si consigo la oreja, yo lo voy a hacer. Bueno, pues ya compramos un poco de cosas y ahorita vamos a seguir mostrándole más. Vamos a ir a comprar un pollo también y ahorita le mostramos cuando andemos allá. Bueno, ahorita nos encontramos afuera de la pollería donde tía Berta va a comprar su pollo criollo. Ella me pedía su pollo criollo, entonces ahorita nos encontramos aquí. Vamos a entrar. Berta, ¿qué va a comprar más? ¿Nomás solo un pollo o...? Ya solo un pollo porque es tarde, para el almuerzo. Para el almuerzo, ¿verdad? Sí. Usted anda buscando su pollo criollo. Y si su pollo criollo, pues no le sabe bien el caldo. Sí, debe darle más rico con pollo criollo. Oh, ok. ¿Por qué sabe más rico? Porque el pollo de granja es diferente, el sabor y el criollo, eso con sabor, sabe más rico que el caldo de pollo criollo. Para mí toda la vida es el pollo criollo. Oh, ok. ¿Como que tiene ese saborcito como de rancho o qué? Sí. Oh, mire. Pues aquí donde vamos a entrar, esta pollería ya está aquí enfrente. Es de chinos, pero venden de todo. Ahorita vamos a entrar allá a ver si nos dejan grabar un poquito, tía Berta. Pues vamos a intentar, a ver si no nos dicen nada. Bueno, vamos a entrar ahorita. Es una más grande, ya no hay. Sí, nos dieron permiso de grabar y pues aquí estamos. Sí, pero si hay alguna grande, tal vez me la regala, pues. Tía Berta ya pidiendo su gallina. Pidió una gallina de rancho, creo. Solamente. Tía Berta ya es 99. Ok. Aquí ya más grandes, pero... ¿Cuánto cuesta, tía Berta? 10.99. 10.99. Bueno, ahí está. De la de 20, no. ¿Está grande o hay dos diferentes? Lo que pasa es que el gallo está más grande, pero ¿para qué tanto va? Bueno, ya ella agarró su... Pidió una gallina. Mira, ahí están los pollos. Gracias. Mira, con 2.99, 10.99, 10.99. Bueno, tía Berta, nos vamos a despedir con este video. Sí, esperamos que a usted les guste y ya venimos a comprar la gallina y un día de ahí hubiera usted el caldo de gallina cuando hay ahí. Oh, mira, ya lleva su gallina ahí. Lleva la gallina. Sí, y pues ella andaba buscando el pollo crío, pues le dije, pues solamente es el lugar. Creo que hay otros lugares donde te lo matan al instante, pero no sé, a mí me da más tristeza cuando matan el pollo ahí al instante, sí, no sé, como que, pues no, mostrar cuando lo maten, pues como que no. Bueno, entonces nos despedimos de este video, espero les guste y sigan apegándose a Berta, pues muchas gracias por mirar los videos. Pues también con eso nos despedimos y si Dios lo permite, pues también ahí vamos a seguir con más videos y que Diosito me los bendiga y que tengan una feliz tarde. Gracias.